Agradecer a la Universidad Católica de San Antonio que apuesta una vez más por esta feria, la tercera feria que se celebra en Cartagena. Nada más que ver cómo están los estados, cómo está la ciudad, gracias al evento de hoy. Y el Ayuntamiento lo único que puede hacer es más que asumarse y apoyar iniciativas como esta de una entidad tan importante de la región de Murcia como la Universidad Católica de San Antonio y mostrar todo nuestro apoyo. Es muy satisfactorio poder estar aquí por tercer año consecutivo. Es una apuesta que hacemos todos los años por estas fechas y tratamos de concienciar sobre la necesidad y ahora se ha puesto de manifiesto con la situación de pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo la importancia de la formación de las titulaciones que hay en el ámbito de la salud, del deporte y la alimentación porque son tres áreas íntimamente relacionadas. Y bueno, pues dar las gracias tanto al Ayuntamiento como a la autoridad portuaria y a todos aquellos que han hecho posible esta feria, este evento. Pues dar el agradecimiento profundo al Ayuntamiento de Cartagena y a la autoridad portuaria por cedernos este lugar tan maravilloso para este evento que creo que es muy importante. En este día tan maravilloso dedicado a la mujer, aunque todos los días son de la mujer, evidentemente. Para nosotros es vital y es importante unir deporte y salud. Ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo y lo que nos gusta es que la formación en la región de Multia sea de primera calidad. Es claro que la práctica deportiva en todos los grupos de edad puede tener un buen efecto sobre la salud. Por lo tanto es bueno que se hagan manifestaciones públicas o exposiciones públicas de ese efecto positivo para conseguir que haya más ejercicio físico. Aplausos. Música Gracias por ver el video.